La presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Ligia, aquí en Pérez Celedón, fue clara que ellos aspiran a que los parques que tiene esa comunidad generaleña estén en las mejores condiciones posibles y con acceso a toda la población. Los parques infantiles o parques de recreación que nosotros como Asociación de Villa Ligia queremos englobar un poco como parque de recreación es que vaya desde el más chiquitico hasta el adulto mayor a utilizar esos parques. Tenemos el parque de recreación que está en Villa Ligia Sur, ese sí está en convenio, asociación con municipalidad, el comité ha estado trabajando muy bien acá de hacerle una reparación con un poquito de ayuda de la asociación también, repararon las aceras, horas comunales de estudiantes fueron y pintaron la pared, es uno de los que está ahorita más cuidado porque tenemos un comité activo ahí. Luego de la pandemia comenzó un trabajo de activación de los comités comunales que son importantes para mantener los parques en buenas condiciones. Acabamos de activar el comité de Villa del Sur, ahí manejan tres parques así bien establecidos, apenas se están arrancando de nuevo, luego de la pandemia ha sido un poco difícil reactivar los comités pero ellos ya están anuentes a ver qué pueden hacer, ya hay comunicación con la parte que tiene que ver con parques infantiles de la municipalidad. Que los espacios estén en buenas condiciones es parte de una comunidad organizada, indicó la jerarca. Por ejemplo en Loma Verde tenemos uno que también estamos a punto de reactivar un comitécito para que se vuelva a abrir a los niños y a la comunidad, en Los Pinos también tenemos un parquecito que hasta ahorita hay que volver a activar el comité porque es un requisito municipal tener un comité y nosotros como asociación para alguna colaboración y eso también necesitamos que ellos estén anuentes a tener esa cercanía con nosotros, porque es parte del trabajo comunal. Flores también mencionó que varios proyectos importantes avanzan en la zona de Villaligia.